Oye pequeña, ven junto a mí, conozco una manera de hacerte feliz Suéltate el pelo, uuuh, 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 y ven sáltate aquí Fuera el abrigo, ponlo por ahí, y vente conmigo y confía en mí Yo solo quiero, uuuh, uuuh, verte sonreír Yo solo quiero, uuuh, uuuh, es que tú bailes junto a mí Te sueltas el pelo, y luego si quieres, el sujetador Suéltate el pelo, hazme ese favor, y baila conmigo, sigue mi ritmo Yo solo quiero, uuuh, uuuh, un poco de diversión Quítate los zapatos, fuera el pantalón, apágalo todo, menos la televisión Suéltate el pelo, uuuh, uuuh, estarás mucho mejor Yo solo quiero, uuuh, uuuh, es que tú bailes junto a mí Te sueltas el pelo, y luego si quieres, el sujetador Me vas a dejar, acariciar, tu pelo, suéltatelo Música 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 Música